Hola, soy Ana Paola Martínez y en la sesión de hoy empezaremos hablando sobre qué es la narrativa transmedia. La narrativa transmedia es esta forma que te permite llevar tus mensajes por las plataformas que ya conoces pero a través de canales diferentes. Indiscutiblemente los insumos cambiaron, las plataformas también y los canales de comunicación. ¿Cómo podemos aprovechar esa diversidad y esa oferta que tenemos para expandir nuestra comunicación y nuestros productos? Pues empecemos hablando entonces de Henry Jenkins. Nos dice el autor que cómo podemos utilizar la narrativa transmedia transmitiendo historias a través de múltiples formatos como videos, novelas, videojuegos, aplicaciones móviles, pero hay una característica fundamental que tiene la transmedia y es que a pesar de que distribuimos el contenido por diferentes plataformas, no estamos distribuyendo el mismo contenido. Son historias diferentes que están relacionadas entre sí, que conforman un gran sistema. El autor plantea que contamos historias, cada una de forma independiente, pero todas relacionadas entre sí. De modo que aquí es importante enriquecer ese relato para que las diferentes plataformas que estamos utilizando en realidad nos muestren una historia y una marca que realmente sea convergente. De modo que la narrativa transmedia la podemos definir como un modelo de comunicación que permite entonces saber sacarle provecho a esos diferentes canales o plataformas de comunicación, pero que además de eso nos permite darle un modelo autorreferencial a cada contenido que hacemos. Lo que quiero decir es que cada contenido se puede manejar de forma autónoma. Yo no tengo que haber visto la película completa para disfrutar el juego. Para entender un poco cómo es que se puede convertir cada producto de comunicación en la puerta de entrada para nuestro producto o nuestra marca, miremos este video de Henry Jenkins, donde este estudioso de la cultura popular, especialmente de la cultura popular norteamericana, nos profundiza en siete características fundamentales de la narrativa transmedia. Muy bien estudiantes, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un grande en el tema de transmedia. Él es Henry Jenkins, es un exponente teórico de los relatos transmedia. Ya hemos definido que transmedia es un relato que transcurre en varias plataformas, pero que es una misma historia, pero que tiene historias independientes dentro de esa historia. O sea, por ejemplo, Matrix es una sola historia, pero hay un cómic de Matrix, hay de repente Rinton de Matrix, hay un juego donde tú puedes participar con Matrix, hay historias paralelas, entonces a eso se le llama transmedia. Y él definió siete principios de esta narrativa, que son importantes, si queremos ver puntualmente lo que es storytelling, si queremos dedicarnos íntegramente a transmedia. Entonces se plantea de que hay versos, ¿no? Hablamos de la expansión versus la profundidad, la continuidad versus la multiplicidad, la inmersión versus la extraabilidad, la construcción de mundos, la serialidad, la subjetividad, la realización y la ejecución. Entonces vamos a hablar de cada una brevemente y comenzaremos por la primera. Cuando hablamos nosotros de expansión versus profundidad, es la capacidad de público para participar activamente en la circulación del contenido de los medios a través de las redes sociales y ampliar su valor económico y cultural. El prosumidor se le llama al usuario que consume, pero también produce. Entonces nosotros, al poner nuestro contenido, ¿no? Al participar del contenido que hacemos, generamos de que la historia crezca y de que las economías y el tema cultural vaya creciendo. Si de repente vemos la historia, la compartimos con nuestros amigos, nos piden que ingresemos, que juguemos algo. Entonces ya estamos profundizando en Instagram y expandiendo el mundo transmedia. El otro punto importante es la continuidad y la multiplicidad. La narrativa transmedia no necesariamente ofrece continuidad perfecta, sino sería una narrativa crossmedia. Acuérdense que la crossmedia es una historia que se va a desempeñar, una misma historia, en varias plataformas, pero que si es que solo ves una no vas a entender todas. No son historias independientes, sino que es una sola historia que se va a subdividir. Entonces todas las historias generadas se encuentran interconectadas por el mismo mundo, pero son independientes y múltiples en sus diferentes soportes y formatos. Entonces si es un mismo mundo, es como el planeta Tierra rodeado de planetas. O sea, el planeta está en Tierra, pero hay varios planetas que van a responder al planeta Tierra. Entonces, continúa la historia, pero te multiplicas en las distintas plataformas. Cuando hablamos de inmersión y extraabilidad e inmersión, el consumidor ingresa a la historia, se deja llevar e ingresa a su mundo. Y extracción, el aficionado toma los aspectos de la historia, objetos, vestimentas, frases, conceptos, y los aplica a la vida real. Es decir, tú vas a ingresar a la historia y luego tú vas a querer ser parte de la historia. Te vas a vestir igual, de repente con el mismo peinado, la misma ropa, y bueno, vas a participar, ¿no? De frases, conceptos, vas a colocar, por ejemplo, este tema del matriarcado, ¿no? Que empiece el matriarcado, ¿no? Este es un tema de extracción que está sacando de la serie Netflix, ¿no? Y bueno, esto es interesante, o belachado, ¿no? Esta extracción de cuando tú tuviste una inmersión en el mundo. Bueno, la construcción de mundo, es el otro principio, al comunicar historias, se debe construir un mundo con determinadas reglas y características que permita ser expandido en distintas plataformas, formatos y soportes, ¿no? Esto permite el crecimiento de la historia a lo largo de todos los medios, ¿no? Entonces, esta historia, al inicio, tiene que ser bien pensada para que pueda tener la capacidad de ser expandida a distintos formatos y soportes, ¿no? Es importante eso. La serialidad, ¿no? La serialidad, cuando hablamos de serialidad, no es necesario seguir un orden al momento de introducirse en la narrativa. El usuario puede recorrerlo de su manera, no solo dentro del mismo medio, a través de múltiples medios, ¿no? O sea, no existe el orden. El orden puede ser, este... Puedes empezar leyendo el cómic, puedes empezar leyendo la vida paralela de los personajes y luego terminan los personajes. No necesitas específicamente ver la historia para enlazar todo, ¿no? Cada uno tiene su propio mundo, pero que responde a la historia principal, ¿ok? La subjetividad se le da al usuario la capacidad de tomar distintos puntos de vista y percepciones que pueden tener los personajes. Entonces, crear historias en distintos personajes para ampliar la narrativa en diferentes plataformas. Entonces, es subjetivo, ¿no? Vas creando en distintos puntos de vista de los personajes. De repente, Chewbacca, por ejemplo, le crearon una película. Han Solo también. De alguna manera, vas ampliando la narrativa para que enriquece el mundo dentro de la narrativa principal, ¿no? La realización, ¿no? Vinculado a rol que toma el usuario en el producto y cómo se siente respecto al universo, ¿no? El consumidor se implica en el universo y participa en él. Ese prosumer, este productor-consumidor, va a participar de la mejor manera en la difusión de este contenido. Y va a hacer que se expanda, va a hacer que va a consumirlo. Pero es como si sientes que vas a comprar una gaseosa y te vuelves consumidor y cada vez quieres más y cada vez quieres más y vas a pedir que suceda eso, ¿no? Henry Jenkins divide a los espectadores activos en... Cultural Attractors, ¿no? Espectadores que crean una comunidad para debatir y comentar la historia. Cultural Activators, ¿no? Se convierten en productores prosumer, los que sienten el interés y se dedican a elaborar nuevas teorías, detalles, argumentos y creencias, mientras sea del mismo universo, ¿no? Entonces, claro, tenemos a los que debaten sobre una historia, por ejemplo, El Guasón. Hay un montón de foros sobre por qué murió, qué hizo. Y hay otros que crean nuevas teorías. Entonces, todo eso ayuda a enriquecer la historia. Entonces, tú tendrías que crear una historia, en primer lugar, rica para que pueda extenderse de esa manera. El caso Matrix, por ejemplo, la historia se construye a partir de diversos medios. El cine, videojuego, animación, la narrativa gráfica. Si solo se consumen las películas, en realidad solo se consume una fracción de la historia. Puedes ampliar tu historia viendo lo demás. Es como los cómics en Star Wars, ¿no? Este, tú, como El Señor de los Anillos también, y así hay varios. La Matrix es entrenamiento para la edad de la convergencia mediática, integrando múltiples textos para crear una narrativa tan larga que no pueda estar contenida en un solo medio. Entonces, la Matrix te permite encontrar más narrativa en otros lados, como Star Wars igual, ¿no? Ese es un caso interesante, ¿no? Entonces, cuando recapitulamos todo lo que dijo Jenkins, vemos que tiene razón, que hay una expansión. O sea, al profundizar expandes. Cuando tienes continuidad lo multiplicas. Cuando ingresas también lo puedes extrahabilitar, es decir, extraer para dar para afuera. Construyes distintos mundos. Haces una serialidad, que no necesariamente empiezas por el cine, puedes empezar por el cómic. Es subjetivo, porque le puedes dar distintos puntos de vista a los personajes. Y puede haber una realización y una ejecución. Que es, de alguna manera, que los personajes sigan comunidades. Que cambien las teorías. Y, definitivamente, eso va a generar que los mundos sigan creciendo, sean inspiración para crear mucho más contenido. Bueno, eso fue los siete principios de la narrativa transmedia de Henry Jenkins. Y me parece que están muy buenas en el momento de crear una historia, ¿no? La narrativa transmedia, la comparación de la crossmedia, crea distintos mundos, pero no se aleja de la matriz. Mientras que crossmedia, si su solo mundo se interlaza, y si una parte no se entiende, no se entiende todo. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen videos similares, me hacen saber y seguiremos conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Teniendo claro esos siete principios de la narrativa transmedia, pasemos ahora a analizar un poco, brevemente, uno de los textos de referencia para esta sesión, que es la creación de contenido y valor en una cultura en red. Donde nos relatan precisamente qué importancia tuvo Henry Jenkins a partir de 2003 cuando publica un artículo en el que empieza a generar un tema de discusión en torno a lo que es la cultura y la narrativa transmedia. Ha sido la narrativa transmedia la que ha permitido documentar y visibilizar muchos procesos culturales en el mundo, y en 2015 el autor lo ratifica con otro artículo que publica en ese año. En el artículo de 2015, Jenkins va todavía más allá, porque nos habla de esos consumidores que están exigiendo relatos más flexibles, más pegajosos es el término que utiliza él, y define a esos nuevos consumidores como prosumidores, capaces de interactuar, de responder e incluso de generar contenidos por su cuenta. Las características que da Jenkins a este nuevo consumidor, al que denomina prosumidor, nos llevan a pensar que este prosumidor no está a la espera de que el contenido llegue a él. Busca el contenido, migra de una plataforma a otra, empieza leyendo en la tablet, pasa al celular, del celular al computador, y así, como lo hace a través de los dispositivos, lo hace también a través de las diferentes redes que encuentran estos, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y otros. Ahora bien, este consumidor no se limita a leer o a ver el programa, este prosumidor lo que hace es interactuar, generar otros nuevos relatos a partir del relato que nosotros le presentamos. ¿Y cómo lo hace? Posteando un meme, generando un comentario, haciendo cinco tweets. Él viene y crea una serie de difusiones y de divulgaciones en torno a nuestro contenido. Para el caso del tema cultural, dice Jenkins que incluso somos más propensos a la piratería, pero que esto puede ser utilizado como una oportunidad para difundir y divulgar más nuestros contenidos. Para conocer algunos ejemplos, miremos el siguiente video que puede ilustrarnos un poco más sobre cómo actúan los prosumidores ante los contenidos y narrativas transmedia que les estamos dando a conocer. ¿Cuál es el momento en el momento de transición? We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born, an era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape, where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belonged to the folk. As we move in the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright owners and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives. And that's the essence of Convergence Culture. Convergence Culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Errol imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day. In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across three feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about three video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction or fan art or fan costumes or fan theater. The advantage that documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters or many different stories on many different platforms. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we came. So far, the biggest non-fiction success of transmedia storytelling is the Obama campaign. Here we see this political figure, relatively unknown four years ago, who exploded on the national scene by exploring every available media platform, social network spaces like Facebook and MySpace, cell phone technology to connect to the voters. YouTube is a platform for distributing both official video and allowing consumers to produce their own grassroots video. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. The world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse in a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different perspectives emerge. We're seeing different groups gain representation. We're seeing groups challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories in the circulation. As we expand who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality has never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Now let's talk a little bit about the format. But before we talk about the format, it's necessary to remind ourselves that we have to have clear what is the objective to know what platform we're going to use. Among the many formats that exist today, we have the mobile apps that we can use easily on the phone, the audio podcasts that are an alternative to what is the radio and that works very well to give continuity and vigorous products that we want to have a series, for example, of 6 episodes, 8 episodes, they have a duration that can go from 2 to 5 minutes. The podcast also allows us to register and give a sound effect much more interesting to the content that we want to spread. The games, the strategy of gamification allows us to capture the audience that is between children, adolescents, young people. It works very well for this type of strategies. And the videos, that are like video marketing, videos musicales, videos, 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 platforms like Instagram, that allows us to upload videos from a minute to 15 minutes, even. And, well, we also want to share with Facebook, YouTube, and Twitter, for example, that allows us to give a lot of publicity and diffusion to what are the content in video. What fundamental should be the content that should be uploaded in this and in the other formats that we choose to distribute our content is that they should be of good quality. So, no, we can get to these networks and platforms with videos in low quality, with images in low quality, because the algorithm of all these networks privilege and help to spread much better what we are publishing if the content is of good quality. In the actuality, the companies recurrent to marketing transmedia to show everything that they, at the level of corporate, they are doing. There is something called marketing of content and it is that the unit of communication of the company is encarging of content of value for those that they publish, those writing, those articles, those bulletins of press, they get a little bit of the issue and get to the fiber that really the prosumer, in this case, as we already mentioned, they want to talk to them. So, they do it through stories, through stories, through stories, that engage, that trap, and that really create a connection between the company and the public. To learn a little bit more about how the marketing transmedia works, let's see the next five principles. First, define what you want and when you are doing it, make it a small scale, with small goals. Second, identify what audience wants to reach. Third, define how you are going to divide the story that you are going to tell and what part you are going to adapt better to each channel. Fourth, identify the types of content that will achieve more impact in each platform. And fifth, no leave everything to the online experience. Planea what you are going to do offline to reinforce your strategy. When you have everything, you will have to think in the rest of the strategies of marketing to help your project. There are two things that can not be left in this that I just mentioned, and they are planing and evaluation. Every time you execute a strategy of communication with narrative transmedia, planing before and after. Everything that surrounds us tells us a story. The movies, the series, the games and even the brands. But a lot of that information is left out of what we see. For that we have the transmedia narrative. But what is it and how can we use it in marketing? It is a story that is spread through multiple platforms in which the content that is offered in each one of them is part of a global strategy that makes the users have an active role in the process. What do we achieve with this? This product of stories will help create a relationship between the consumers and the brand because they will feel identified. This strengthens the brand as well as its identity. At the same time, the consumption of these stories in different platforms is affected by monetarily. The investment of the potential public will create a fidelization and an added value to the brand. This will be able to reach more consumers, as they are the same clients who promote the brand to offer a narrative and integral in different platforms and communication platforms. But how has it reached the transmedia to be able to do what it is now? The word transmedia emerged when, in 1975, the professor Stuart Saundersmith created a musical called Transmedia Music composed by the mix of various sounds of different instruments and styles. Imagine, the normal sounds was little more than sound, but for the musicians it was a sense. After, with the normalization of the internet in the 90s, the creators investigated ways to reach the audience through new platforms, which was a great step for the marketing strategy spread by the cinema, the games, the series and fiction in general. Both concepts have reached to a point where there is no transmedia without marketing without marketing without transmedia. This rapid evolution has made that the text has been an object of study by many of the past, the past. What is what moves us? Is it an emotion? Is it an identity? Is it an opinion? Is it an opinion or, simply, we have to share because of that? In any case, what impulses us to share a content and that it is spread like the dust in a world's world in matter of hours? Todas las historias nos hacen sentir algo, en mayor o menor medida, pero algunas crean una marca en nosotros que nos hace querer mostrar al resto del mundo. Para este fenómeno existe un concepto conocido como la viralización de la información digital. El marketing viral emplea técnicas de mercadotecnia para explotar el mercado usando el efecto de las redes sociales y otros medios tratando de producir incrementos exponenciales en reconocimiento de marcas. Mediante procesos de autorreplicación para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente. Además, la actividad de los usuarios permite conocer qué aspectos del comportamiento de estos consumidores que hasta ahora no habían podido ser observados ni medidos de forma tan directa. Esta información resulta de gran valor para las marcas, permite poseer nuevos y diferentes criterios para tomar decisiones en sus estrategias. Y así mismo las campañas digitales son más baratas que las tradicionales y pueden ser enviadas a un grupo o varios dentro de uno o varios territorios, permitiendo llegar mucho más lejos y más público que los medios de marketing tradicionales. El poder del mensaje viral sobre la marca crea la fuerza. Diferenciarse es hoy cada vez más difícil. Por ello, la clave de los negocios está en el branding, es decir, el poder de la marca como elemento diferenciador. Su objetivo es extender esta marca en el mercado, posicionarla como un referente y ubicarla en la mente del consumidor de forma directa o indirecta. Para Tom Peters, las historias y experiencias serán más importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad de transmitir emoción es lo más importante en un mundo controlado por la tecnología y constituye la diferenciación como la representación tangible de una empresa. Nos vemos rodeados de tanta información que desconectar es el nuevo lujo de nuestro tiempo. Vivimos en la época del Always On. En cualquier lugar estamos siempre conectados a través de nuestros dispositivos para mantenernos actualizados. Las marcas lo saben, somos incansables consumidores, tanto de productos como de contenidos. Pero a nivel del marketing, no se trata solo de estar siempre conectado, sino también de ser siempre relevante. El Always On Marketing consiste en anticiparse a las necesidades del consumidor. ¿Cómo se consigue? Las narrativas transmedia acercan al cliente y al producto de forma dinámica e interactiva, asegurando un mejor conocimiento de la conducta del consumidor. Se trata de integrar al consumidor con la marca, mediante el exhaustivo conocimiento de cómo es y de qué le interesa, adentrándose en su vida diaria. Constantemente se está promocionando el valor y la motivación antes de comenzar con el estímulo de la compra. Para eso hay que enfocarse en qué tipo de experiencia se quiere que vive el consumidor. La velocidad y la agilidad con que las marcas se adapten al cambio determinará su relevancia. No se trata de bombardear con información al consumidor a través de múltiples canales. Ha llegado el momento de que las estrategias de marketing Always On se enfoquen en añadir algo que sea relevante a la conversación y que no solo se limiten a proveer de más contenido dentro del ya abarrotado espacio digital. Para ello existen las narrativas transmedia. Ha llegado a su fin el tiempo en el que la transmisión de contenidos era unidireccional. Ahora se habla de narrativas participativas, de narrativas transmedia. La intertextualidad transmedia es una efectiva forma de captar la atención de la audiencia mediante la adición de elementos que fomentan la inmersión afectiva y cognitiva asegurando el recuerdo de la historia. Un sistema intertextual transmedia está formado por dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El horizontal es el universo narrativo. Dentro de él se ubican todos los productos y obras que tienen incidencia directa en la narrativa, como son el tiempo del relato y el tiempo de producción. Dentro del vertical incluimos los IDs de marca, los trailers, noticias, blogs de análisis y demás productos realizados por la franquicia o por los fans, pero que no expanden el universo narrativo. Una vez establecido el marco narrativo se establece otro que contiene las relaciones paratextuales que son las que exceden la definición de narrativa en el sentido tradicional. Este es el caso de los juguetes, merchandising, juegos de rol, videojuegos, publicidad y conversaciones y acciones en las redes sociales, que insertan las actividades y producciones de los fans y usuarios como parte constitutiva de un sistema de entretenimiento complejo e interactivo. La gamificación consiste en utilizar elementos y técnicas basadas en juegos. Su finalidad es aportar elementos atractivos a un producto o servicio, de manera que no solo se venda, sino que también enamore al receptor. Esta técnica potencia la motivación, anima con las resoluciones de problemas y plantea un objetivo distinto. Los ejes fundamentales de la gamificación son Tener una buena plataforma Una estética concreta Una buena historia Y por último, unos elementos de juego adecuados. Una de las principales características más utilizadas en el marketing y en la narrativa transmedia es el uso de las redes sociales. Todos las empleamos, pero ¿sabemos que son realmente? En los últimos años, las redes sociales han revolucionado el internet y el mundo entero, al igual que el mundo del marketing. Han pasado de ser solo una plataforma digital de entretenimiento a otra de negocios comerciales o online. Las redes sociales son una plataforma más donde poder distribuir las narraciones transmedia, lo que las convierte en un medio de promoción de contenidos y en una ventana de difusión y consumo, en torno al cual se crean otras vías de acercamiento a los consumidores, quienes participan como prosumidores en el diseño de la experiencia. Cuando se analiza cómo triunfar con el marketing a través de las redes sociales y cómo hacer que los mensajes que se publican lleguen a los consumidores, hay que tener en cuenta una serie de elementos. Los algoritmos. Son la principal obsesión de las compañías porque sirven para priorizar y ordenar los contenidos en el feed general que recibe el consumidor. Los influencers. Las marcas los emplean de forma diferente según sus nichos de mercado. El lenguaje. El mensaje de éxito contiene un lenguaje más humano y con más emoción para obtener los mejores resultados en el reconocimiento de la marca, del producto y del anuncio. Y por último, el e-commerce, que ha sido propulsado gracias al uso cada vez más extendido de estas plataformas. El mundo va cambiando y cada vez más rápido. La tecnología evoluciona a un ritmo desmesurado. El mercado cada vez exige más. Las narrativas transmedia han llegado para quedarse, pero seguirán avanzando tan rápido como los usuarios hagan un golpe de clic. Definitivamente todos tenemos una historia por contar. Y el contenido aquí es el rey. Y eso no tiene otro nombre sino storytelling. Que privilegia precisamente las historias, como veíamos en el video anterior. Y no solamente somos nosotros quienes tenemos historia. Nuestros proyectos, nuestros proyectos culturales, los suyos, también la tienen. Y es importante contarlas a través de las plataformas que ustedes tienen o que piensan tener. Por eso es importante que empecemos a cranear y a imaginarnos cuál es la voz de nuestra marca, de nuestro proyecto. Realmente queremos que nos vean como un grupo familiar, queremos que nos vean como un grupo tradicional, queremos que nos vean como una agrupación reconocida. Queremos que nos conozcan por nuestra experiencia, queremos que nos conozcan porque tenemos gente que sabe del tema en nuestra institución, en nuestro colectivo. Es importante ir sentando el precedente de qué quiero que diga mi marca, cómo quiero que hable ella. Pero no solamente eso, también es importante que al definir esa personalidad que le vamos a dar, la concretemos y la llevemos a lo largo del tiempo. Para que seamos consistentes y no le hablemos una semana a nuestro público de una forma y a la semana siguiente de otra. O simplemente dejemos de hablarle por dos meses y luego nuevamente volvamos. Porque en la estrategia de contenidos, de narrativa transmedia, de storytelling, se necesita permanencia, persistencia. Y bueno, hay otras características que debe tener un buen storytelling, un buen contenido. Y es que el buen storytelling trata de mostrar cómo se sienten los consumidores con la marca. Cómo se sienten cuando escuchan mis canciones. Cómo se sienten cuando usan esos productos que yo elaboro. Es importante que no solamente hable la marca en voz propia, sino que también ponga a su audiencia a que dé testimonio de cómo ha sido su experiencia con la marca. El storytelling exitoso además muestra, por ejemplo, cómo se sienten los usuarios con sus experiencias. Los muestra en un contexto real y reconocible. Describe cómo pueden superarse los problemas posicionando la marca. Pero sobre todo, tiene una característica muy fundamental y quisiera que no la olvidaran. Y es que nunca un buen contenido invita de inmediato a la compra o a la acción. El call to action, como lo llaman en marketing, que es el llamado a la acción, generalmente debe estar al final de nuestro contenido. Primero contamos esa historia bonita, esa historia emotiva, sentimental, que queremos que conecte a nuestros usuarios. Y luego sí, hacemos el llamado a la acción. Entonces, el storytelling no solamente es una buena historia, definitivamente es una buena filosofía, una buena esencia. Y debe ser transmitido de esa manera. Por eso es importante que sepamos cómo contarla, cómo vamos a distribuir esa información, esa historia por los diferentes canales. Recuerden que es fundamental no contar la misma historia a través de todos los canales que tenemos a la mano. Si yo publico un video en Facebook, pues no debe ser el mismo que va a mi cuenta de Instagram. Cuando digo a mi cuenta, me refiero a la cuenta de mi agrupación, de mi colectivo, de mi proyecto. Porque la idea es que las redes sociales y las plataformas que utilizamos estén engranadas con un contenido que le tribute a la marca, pero que sea diferente y que se complemente con el otro. Para entender un poco cómo hacer que los contenidos sean emotivos, concisos, breves, directos, emotivos, interesantes, pasemos a ver el siguiente video y entendamos un poco cómo es la mecánica del storytelling a la hora de hacer narrativa transmedia. Las personas siempre hemos necesitado historias, para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un video muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla a la lanza y escapa entre la multitud. El video fue subido a medianoche por un espectador. El video es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte y también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el video tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag, que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan. Y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de talent shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el video del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify. Y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número uno en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces, el video en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita Un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué lo necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva. Es puro entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar fans. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable. Redefine y aumenta el rol. Genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos. Pero sobre todo porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y construir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. ¿Y tú? ¿Estás listo para asombrar a tu público? Tratemos de hacer un poco de memoria sobre esos ejemplos exitosos de narrativa transmedia que seguramente hemos visto a través de las distintas plataformas digitales. Para refrescarles un poco la memoria les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos concisos y precisos sobre el tema. A continuación les presentaré 10 ejemplos exitosos de narrativa transmedia. Bueno, primero vamos con Matrix, que es considerado el emblema de este tipo de narrativas. La trilogía dirigida por las hermanas Wachowski se desarrolla de forma simultánea en varias plataformas y permite la vinculación de nuevos autores en la construcción de un universo en el que los personajes participan de historias que contribuyen a la construcción de toda la historia. Matrix se desenvuelve en tres películas. Comics, una serie animada y un videojuego que le permite a los seguidores interactuar con la historia y con los personajes de este universo. Al ofrecer en cada uno de estos formatos un producto casi que indispensable para que se comprenda toda la historia, lo que se hace es que se logra mantener el interés y la fidelidad de los seguidores, pero también se atraen nuevas audiencias. In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere, it is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across three feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about three video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction, or fan art, or fan costumes, or fan theater. Power out everywhere! machine 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 atmosphere machine HR owym Racing 薄 ¡No, no, no! Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchaste, Nío? ¿O mirabas a esa mujer de rojo? Estaba... ¡Mírala! El Señor de los Anillos es otro referente por excelencia de narrativa transmedia. Esta novela de fantasía, escrita por John Ronald Ruth Hawking y publicada en el 54, no solamente fue una de las más leídas del siglo XX, sino que además fue punto de partida de un universo que inicialmente se extendió a una serie de televisión, cómics y juegos de mesa. El punto de mayor protagonismo de la saga se dio a inicios del año 2000, con la realización de tres películas basadas en la historia, la creación de novelas gráficas y el salto al mundo digital a través de portales web, videojuegos y de múltiples plataformas. De igual forma se han ido creando espacios de encuentros con seguidores, eventos temáticos, atracciones en parques de diversiones y otros tantos espacios donde las personas tienen la oportunidad de formar parte de la historia. Ha sido tal el impacto del universo creado a partir de esta historia que en años más recientes se han llevado a la pantalla grande, por ejemplo, la historia del Hobbit, que es la precuela de la historia creada por Tolkien y que también ha conquistado al público de diferentes plataformas. En el mundo de las series televisivas encontramos la exitosa serie de Fox The Walking Dead. El formato transmedia de este universo parte de los cómics escritos por Robert Kirkman y por Tony Moore. Fueron ellos quienes le dieron vida a la serie y a partir de allí se ha consolidado un fenómeno que lo que hace es ofrecerle al consumidor múltiples expansiones narrativas que comprenden la precuela Fear The Walking Dead, horas de contenido en video, videojuegos, podcasts, libros, aplicaciones, páginas, concursos, merchandising, incluso eventos tipo Escape Room, que es como tu propia universidad de zombies. Esto lo que hace es que le permite a los seguidores sentirse parte de la historia o del desarrollo de la historia. Pero bueno, otra serie que ha incorporado a la narrativa transmedia es Lost, de la cadena ABC. Aquí nuevamente estamos ante una serie de ficción. Esta fue emitida durante seis temporadas, pero se expandió inicialmente hacia las novelas escritas que pretendían ampliar la historia de los personajes y además desencadenó en una dinámica de generación de contenidos propios por parte de los prosumidores. Aquí los prosumidores empezaron entonces a participar de la serie con parodias, finales alternativos, encuentros temáticos, incluso Lost ha conquistado también el mundo de los videojuegos. Entonces está presente en juegos de mesa, en cartas, rompecabezas, merchandising y no solamente eso, la cadena ABC generó una serie de avances o recapitulaciones a través de webisodios y micro relatos para llenar los vacíos de la serie en los usuarios. Ahora bien, Juego de Tronos es sin duda un gran referente en el tipo de narrativa transmedia. Está basado en una serie de novelas gráficas denominadas Canción de Hielo y Fuego, escritas por George R. R. Martin y la serie se ha consolidado en torno a una gran estrategia de comunicación. Juego de Tronos ha conseguido adaptarse a múltiples soportes, videojuegos, juegos de mesa, encuentros cosplay, eventos temáticos, incluso ha desarrollado cada evento de manera particular. Un gran ejemplo de eso fue la campaña transmedia que tuvieron en torno a Westeros, el mítico reino de disputas dentro de la historia. La estrategia lo que hizo fue en que consistió en que el usuario palpara y disfrutara a través de sus cinco sentidos las sensaciones que brotarían si estuviera dentro del gran reino ese. En ese orden de ideas, por ejemplo, la vista, entonces la aplicación web de realidad virtual permitía examinar el reino desde lo alto de las murallas. Westeros podía ser contemplado en todo su esplendor. El oído, entonces el paisaje sonoro que reproducía en estéreo 3D varios sonidos similares a los descritos por Martin, desde ruidos que envuelven la posada de la obra hasta conversaciones misteriosas. Para el caso del gusto, los seguidores de la historia de Nueva York pudieron disfrutar de la comida de Westeros. Se diseñó un menú por parte de un chef de la ciudad que le permitía a la gente disfrutar del arte culinario desarrollado en la saga. El olfato, hicieron una caja de esencias exclusiva y la enviaron a un número reducido de personas como blogueros, periodistas y fans que reconocía el autor. Y para el caso del tacto, crearon una aplicación que describía todas las sensaciones térmicas que se experimentarían en el lugar, cambios de clima, etcétera. De los tejados de Madrid, al blog de George R. R. Martin. De las parodias y otras ramificaciones, a la primera línea de fuego de las redes sociales y la música como un instrumento más. Canal Plus presenta un nuevo tipo de campaña que ha atrapado la imaginación de sus seguidores. 300 fans que iniciaron la aventura con nosotros y más de 5.000 usuarios que vivieron Juego de Tronos de una forma inolvidable. Lástima que me hayan sabido representarme en todo mi esplendor. Una aventura que continúa creciendo. Salvaje conocido como él. Se busca al nuevo rey de los ándalos y los primeros hombres. Canal Plus presenta 19 reinos. Una experiencia transmedia basada en el universo de Juego de Tronos. Creo que para que una webserie funcione, tiene que hablarle a una comunidad de algo muy específico. Con un salvaje entrenador en formato webserie. Una aparición entre más de 300 fans. Una plaza donde recibir pistas. Socios para crecer. Batallas en Twitter. Una programación especial en televisión. Queríamos brindar a los fans, queremos ponerles en el centro para que ellos puedan vivir de primera mano lo que es estar dentro del universo Juego de Tronos. Mi señor. Está de buen humor. Co-creación por parte de los usuarios. Tasa de interactividad en Facebook superior al 22%. Batman impartiendo justicia. Y además... Los Stark dominando España. Y finalmente... La coronación del nuevo rey. Teníamos un objetivo. Ofrecer a los fans un universo donde desarrollar ese personaje que llevan dentro. Y que lo vivieran de verdad. Llevando a la calle nuestro eslogan de campaña. Y lo hemos conseguido. Si lo vives, es verdad. Bueno, luego de haberles presentado de manera general estos grandes formatos que pertenecen sobre todo al mundo de la ficción, me gustaría hablarles también sobre algunos casos exitosos llevados a cabo en Colombia. No somos pioneros en el desarrollo de iniciativas transmedia, pero en los últimos años se han consolidado algunas propuestas en torno a temáticas bastante variadas. Y aunque tal vez estén lejos de compararse con los grandes fenómenos mundiales de los que hablamos anteriormente, pues son parte de nuestra cultura, de nuestra historia y de situaciones reales que ocurren en el país. Entonces no está de más conocerlos. Y bueno, entre ellos encontramos, por ejemplo, el programa cultural En Órbita. En Órbita es del canal televisivo Señal Colombia. Y fue galardonado en 2013 como mejor producción interactiva en el premio de la Red de Televisiones Culturales de América Latina. Entonces, este producto transmedia tiene unas características particulares. Él está constituido a través de un portal web. Se complementa con radio y televisión. Y ofrece información nacional, regional, pero también internacional sobre cultura y entretenimiento. En Órbita lo que hace es propiciar la creación colectiva de contenidos. Entonces, los televidentes pasan a ser corresponsales del programa y desde cualquier rincón del mundo envían audios, fotografías, videos, dibujos. Y con eso construyen comunidad más unida, pero también se consolidan como nueva fuente de información. Otro gran ejemplo que tenemos a nivel nacional es una novela gráfica que se llama Bencos. Una historia que se despliega en diferentes tiempos y en múltiples plataformas, en video, audio, texto, redes sociales. Y que cuenta la historia de la cultura negra, mulata y mestiza del país a través de las vivencias precisamente de Bencos. Que ha sido inspirado en un personaje histórico de San Basilio de Palenque. Que es recordado por su resistencia contra las fuerzas españolas en la época de conquista. Y que además es una figura recurrente en las anécdotas de las comunidades del Pacífico colombiano. Es muy grato para la Fundación Cultural La Nava de Papel. Que tiene un gran reconocimiento en Manizales y el país. Recibir el proyecto que viene de Bogotá, de Bencos. Una novela gráfica transmedia del artista Jean Paul Zapata. Que vincula varios escenarios del arte, varias disciplinas. Y que también trae como una propuesta donde están las músicas, el cómic. Y otros aspectos que más adelante Jean Paul les ampliará. El proyecto consiste en reivindicar y dar formas nuevas a través del arte, de la cultura, la cultura afro en todos los lugares del país. Es un proyecto transmedia que vincula distintos músicos, bailarines, distintos muralistas. Y estamos viajando por toda Colombia para mostrar todo lo que tiene que ver con esta novela y todo lo que ella produce alrededor. La diferencia es que tiene un contenido histórico. Es basada en un personaje histórico de San Basilio de Palenque, en Beco de Ojos. Y que en ellas se formulan distintas propuestas artísticas que después son reformuladas en espacios vivos por bailarines, por actores y por tamboreros. Bencos Viojo es un personaje, digamos, invisibilizado por la historia colombiana. Donde tú nunca vas a encontrar en un colegio que en clases de Bencos Viojo solo nombre. Tú, digamos, si yo empiezo como historiadora, es algo que yo me encontré y empiezo como historiadora a investigar a Bencos Viojo. No lo encuentro por ningún lado. No está en Nueva Historia de Colombia, no está en ninguna enciclopedia. Pero, digamos, cuando uno va, digamos, como a las comunidades del Pacífico, lo ve que lo reivindican en sus luchas de resistencia. Entonces uno encuentra que se dé un legado y si uno empieza a indagar un poco, encuentra, digamos, ya escritos con los españoles. Donde hablan de las resistencias y marronas en el Atlántico, en los Montes de María. Y hablan de un personaje de Bencos Viojo, que, digamos, los españoles, se ve en la letra que los españoles lo respetaban y tuvieron que hacer un amnisticio, digamos, permitiéndole a Bencos Viojo que podía vivir en paz y podía entrar a la ciudad amurallada a condición de que él no atacara a las posiciones españolas. Es curioso porque fue el primer nativo del territorio, digamos, lo que es actualmente Colombia, que derrotó a las fuerzas españolas. Y, digamos, en ningún lugar tú vas a encontrar ese documento. Bueno, pues la invitación es a que recreen de nuevo la lectura y la historia, a que nos visiten y conozcan nuestros productos en la fanpage de Bencos Vailán Zapata o que se comuniquen con nosotros para conocer los libros a través de bencorrenace.gmail.com Y como ese también está Cuentos de Viejos, una iniciativa transmedia que lo que busca es generar memoria y reconocimiento en la tradición oral. El proyecto lo que hace es proponer construir historias cortas a partir de los recuerdos de las personas mayores y su publicación a través de escritos, por ejemplo, en el portal web que tienen, que es colaborativo o como un documental animado. El resultado de este ejercicio es que se cree una vasta red de recuerdos que favorezca reflexionar en torno a nuestra historia y nuestra memoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que me perseguía como la imagen de la muerte, pero yo no entendía lo que significaba el ruto, lo que significaba en un momento cuando alguien moría. Recuerdo cuando el abuelito murió y de él tengo uno de los mejores recuerdos E igualmente de sus hijas, o sea, de las tías, porque yo viví con ellas Yo me acuerdo que no tenía para qué me comprara ropa, para qué me comprara zapatos Y yo sigo creciendo, sigo creciendo Nos quemaba la casa, rompían todo, a eso no nos quemaron Pero sí nos rompieron mucho, nos dejaron muy poquito Cuando de pronto dijeron que mataron a Jorge Eliezer Gaitán Hacía pensar que eran, era como en las películas, que eran camiones de guerra Yo ya tenía miedo Alguien dijo, traen a soldados del campo de guerra para liberar a su familia Porque hay una ley para los ex soldados Mi papá no estaba Otro ejemplo interesantísimo de narrativa transmedia en Colombia es el de Colombian Loops Esta plataforma es revolucionaria, porque ofrece un banco de sonidos de instrumentos nativos colombianos Entonces, ella está constituida por cuatro productos Que son, la colección de instrumentos musicales en línea Una tienda en línea para que se usen estos instrumentos La aplicación móvil de Colombian Loops para que los usuarios creen sus propias mezclas Y una comunidad en línea para el intercambio de mezclas y sonidos Colombian Loops nace de creer que hace falta que las músicas colombianas puedan llegar a otros terrenos Digamos, nacionales o internacionales donde la gente pueda, no solamente escucharlos, tener un disco Sino que también pueda interactuar con esa música creando y haciendo remezclas a partir de diferentes plataformas tecnológicas Los loops son fragmentos cortos que se repiten y que la gente puede comenzar a utilizar En el caso de Colombian Loops, la gente va a poder comprar en cualquier parte del mundo Diferentes loops que ya se han creado con grandes músicos de Colombia Es una reunión de nuestras raíces sonoras Están grabados géneros como el son perillero, como el son de negro En el caso de islas como Xotis, Mentó, bueno como Pulla Los loops no se grabaron en MIDI, no fueron como grabados con una organeta o con un teclado No, fueron músicos reales Los mejores músicos de Colombia entraron a un estudio durante muchas horas Basados en una taxonomía que teníamos ya descrita por géneros A grabar e interpretar Está disponible en tablets para Android y para IOS No es necesario saber de gramática musical, de composición musical Porque es un juego donde pues va a tener unos loops Y yo voy a poder hacer mis remezclas, grabarlas Ahí muy fácil, de manera muy sencilla Y poderlas compartir en las redes sociales Estamos muy contentos, ha sido un proyecto que pues nos ha apasionado Desde el momento en que lo inventamos Y nos llena también como de mucha expectativa De seguir como trabajándole al proyecto durante muchos años Es un proyecto escalado que esperamos pues siga creciendo Hola, soy Joana Pinzón y quiero invitarlos a que jueguen, a que se diviertan, a que compongan A que produzcan con Colombia en Loops Y estén súper conectados con El Parlante Amarillo ¡Chao! Por último, les hablo sobre el proyecto documental Desarmados Desarmados es aproximadamente de 2016 Y en su narración ella lo que hace es ser punto de encuentro entre los diferentes actores de la guerra ¿Y cómo lo hace? Pues la plataforma virtual agrupa principalmente mensajes y cartas Y además cuenta con varios medios y plataformas como piezas audiovisuales, animaciones e infografías Espero que estos ejemplos les sean muy útiles Y que también hayan venido a su mente otros referentes de narrativa transmedia en Colombia Bueno, y entonces en esta sesión donde tuvimos como punto de partida La percepción y concepción de Henry Jenkins sobre el tema de narrativas transmedia Hemos llegado a la parte final de la sesión virtual Y a continuación espero la participación de todos ustedes Para que sigamos compartiendo muchas más ideas sobre este interesante tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!